Listo para abrir el capó, YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Para esta operación, te hace falta un filtro de gasoil que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Para cambiar el filtro de gasoil, es necesario levantar la parte delantera de tu vehículo y quitar la rueda del lado del copiloto. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Coloca el vehículo sobre las borriquetas. Retira la rueda del lado del copiloto. No te olvides de dejarla debajo del vehículo. Después, retira el guardabarros delantero derecho para acceder al filtro de gasoil. Para ello, desenrosca el tornillo de sujeción con un destornillador multipuntas y un casquillo del 7. Con una horquilla, quita los broches que sujetan el guardabarros. Puedes quitar el guardabarros. Ahora puedes ver el filtro de gasoil. Hazte con un bidón de recuperación de gasoil para que caiga ahí el gasoil que saldrá del filtro. Te proponemos incluso que fabriques uno viendo el vídeo Fabrica un bidón de recuperación de líquidos. Con una llave de carraca y un casquillo Torx del 30, desenrosca el tornillo largo que sujeta la tapa de la brida del filtro de gasoil. Quita el tornillo. Ahora puedes retirar la brida del filtro de gasoil levantándola ligeramente y tirando de ella desde abajo. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este vídeo te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. Retira el filtro de la tapa. Déjalo en un bidón de recuperación de líquidos. Retira la junta tórica de caucho que se sitúa por encima de la brida de la tapa. Limpia la carcasa del filtro con un líquido limpiador de frenos y un paño. Retira la junta del tornillo. Retira el tornillo que sujeta la tapa. Coge el nuevo filtro. Coloca la junta tórica en la brida. Coge el nuevo filtro y mécelo en la carcasa. Debes escuchar un clac cuando se cierre. Coloca la junta en el tornillo que sujeta la tapa. Toma el recipiente lleno de gasoil y llena el filtro. Vuelve a colocar la brida en la tapa, prestando atención a la posición de la pestaña en la brida. Vuelve a colocar el tornillo de la tapa. Vuelve a introducir el filtro de gasoil en su compartimento, deslizándolo hacia abajo. Comprueba que esté bien bloqueado. Después, vuelve a apretar el tornillo. Ahora puedes volver a colocar el guardabarros fijándolo con los remaches de plástico y el tornillo de sujeción. Después, puedes volver a colocar la rueda y volver a poner el coche en el suelo. Sin olvidar de fijar bien la rueda. Antes de arrancar el coche, bombea la bomba de cebado hasta que se ponga dura. Esto permite llenar el filtro de gasoil y expulsar el aire que ha entrado en el sistema durante la operación. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. Gracias. 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 Gracias.